Un escritor experto sabe muy bien que el proceso de revisión es uno de los momentos clave en el proceso de elaboración de un texto académico. Los escritores noveles normalmente consideran esta actividad casi como algo voluntario, como algo que bueno depende en cierto modo de su estado de ánimo, de la disponibilidad de tiempo, etcétera. No, los escritores expertos saben bien que la revisión de un texto académico es un momento propicio para repensar todo el conjunto y para dar un alcance global a su actividad intelectual. ¿Eso qué significa? Los escritores noveles generalmente se limitan a corregir al nivel léxico, al nivel ortográfico y demás. Es decir, el alcance de su revisión es muy limitado. Un escritor experto, en cambio, sabe que debe plantearse todas aquellas cuestiones concernientes a los objetivos del texto, si los cumple o no, la estructura, si realmente hay una lógica que engarza todas y cada una de las partes, si dentro del párrafo hay realmente una progresión temática y una coherencia interna, etcétera. Es decir, el escritor experto se tiene que plantear todas y cada una de aquellas preguntas clave que definen la pertinencia o no de un texto académico y debe ir siempre mucho más allá del orden léxico y ortográfico de la palabra, del espacio corto. Por todo ello, una revisión experta del texto académico debe reunir estas tres características. En primer lugar, debe tener un alcance general, es decir, no debe estar limitada al ámbito de la palabra o de la frase corta, sino afectar al texto en su conjunto. En segundo lugar, debe realizarse utilizando sistemáticamente una serie de técnicas que nos permitan marcar, diagnosticar y resolver todos aquellos problemas que nos encontremos. Y finalmente, debe realizarse por niveles, es decir, debe realizarse considerando si se respetan o no los objetivos planteados, si la estructura es coherente y se presenta de manera cohesionada, si el tema progresa adecuadamente, si la terminología es precisa o si los modos de citación se ajustan a las convenciones académicas. En cuanto a las técnicas de revisión, los escritores expertos disponen normalmente de un amplio elenco de recursos con el cual pueden realmente abordar con garantías y con una cierta sistematicidad estas tareas de revisión. En primer lugar, lo que utilizan normalmente son ciertas marcas personales que han ido adquiriendo con el tiempo que les permiten detectar de un solo vistazo cuál es el problema observado. Así, por ejemplo, se utilizan interrogantes muchas veces cuando un párrafo es confuso o necesita de una determinada aclaración. Se utilizan asteriscos cuando ese párrafo remite a otras partes del texto o a otros textos que pudieran servir para ampliar ese contenido o, por ejemplo, se utiliza una cruz para indicar una cierta redundancia. Estas marcas son la primera de las técnicas para corregir de un modo sistemático un texto académico. A continuación, lo que se debe de hacer es diagnosticar exactamente cuál es el problema. Y una vez diagnosticado, realmente darle una solución, enmendar el texto. En ese sentido, es importante que consideréis que puede haber infinidad de modificaciones, de enmiendas para mejorar nuestro texto. No solamente corregir la ortografía o cambiar una determinada palabra, sino emprender una serie de cambios mayores que afectan a la estructura general del texto o de un párrafo. Por ejemplo, un cambio de orden, una ampliación de un determinado párrafo, una simplificación por redundancia de ideas o incluso la omisión, que en muchas ocasiones mejora el resultado final del conjunto. Otro de los rasgos propios de una revisión experta es la corrección del texto académico por niveles. En ese sentido, los escritores saben que tienen que ir paso a paso evaluando cuál es el resultado en los distintos órdenes, el texto, el párrafo, la frase, la palabra, etc. En primer lugar, normalmente, los escritores expertos analizan el texto. Lo miran de manera global, vigilando todos aquellos aspectos que conciernen al conjunto. En ese sentido, cuando se realiza una revisión a nivel textual, el escritor debe plantearse preguntas como las siguientes. Por ejemplo, en pos de la unidad del conjunto, puede plantearse, ¿realmente mi texto responde a los objetivos planteados? ¿Es este objetivo el eje estructurador de toda la materia? En lo que respecta, por ejemplo, a aspectos estructurales en cuanto al equilibrio del conjunto. Uno puede plantearse, ¿realmente cada una de las partes tiene la extensión apropiada? Es decir, ajustada a su importancia dentro del conjunto o alguna es desmesuradamente grande o, por el contrario, es demasiado pequeña para la importancia que tiene. Por ejemplo, buscando la cohesión y la coherencia estructural, el escritor puede plantearse preguntas como, ¿realmente están bien engarzadas cada una de las partes? ¿He utilizado bien los conectores para enlazar de un modo lógico y ordenado estos distintos segmentos del texto? En otro sentido, buscando la definición de una voz propia, el autor puede plantearse preguntas como, ¿realmente he explicado cuáles son los principios teóricos y metodológicos en los que me baso? O, ¿realmente he sabido definir clara y distintamente mi voz con respecto a las voces ajenas? Y, finalmente, en este orden textual, en pos de la claridad, el autor puede preguntarse cosas como, ¿responde realmente el título al contenido del trabajo? O, ¿he empleado adecuadamente los elementos del metadiscurso para orientar al lector? O, ¿he utilizado correctamente los recursos gráficos para delimitar las secciones del texto? Todas estas preguntas puede realizárselas el escritor cuando está revisando el texto a nivel general, a nivel textual. El segundo nivel de revisión es el nivel del párrafo. En este caso, el autor puede plantearse preguntas como las siguientes. En pos de la cohesión, puede preguntarse, por ejemplo, ¿realmente cada párrafo responde a un asunto concreto que da unidad a todas las frases contenidas en él? En pos de la coherencia, puede preguntarse, por ejemplo, ¿el párrafo realmente está bien ordenado y bien jerarquizado en lo que respecta a sus ideas? ¿Estas ideas están bien conectadas? ¿Progresa el tema adecuadamente? En cuanto a la claridad, el autor puede preguntarse cosas como, ¿la sintaxis empleada se corresponde con la norma lingüística? O, ¿la sintaxis que he utilizado oscurece el sentido de mi explicación porque es demasiado barroca, demasiado compleja? O, por el contrario, ¿es la sintaxis empleada demasiado pobre, demasiado simple, impropia de un texto académico? Y también, en pos de la economía lingüística, puede plantearse si realmente son los párrafos redundantes, si podría decir lo mismo con otras palabras, etcétera. Por último, en el nivel inferior se realiza una corrección léxica y ortográfica, que incluye aspectos como la puntuación, la presentación, la homogenización en las citas y referencias bibliográficas, etcétera. Así, en este momento, el autor puede plantearse preguntas como las siguientes. En cuanto a las cuestiones léxicas, por ejemplo, preguntarse si ha empleado una terminología precisa, si los conceptos manejados se ajustan realmente a la tradición académica a la que se adscribe, o si este léxico empleado es apropiado, es ajustado, es culto y elegante y no simple o vulgar como no es propio de los usos académicos. Por ejemplo, en lo referente a la ortografía y a la puntuación, el autor debe considerar si ha respetado siempre la norma lingüística y si, en este segundo caso, realmente la puntuación contribuye a la mejor comprensión del texto. En lo referente a las citas, el autor debe plantearse si las ha seleccionado de una manera ecuánime y si las ha introducido en el texto de un modo homogéneo. Igualmente, en lo que respecta a las referencias bibliográficas, el autor debe considerar si ha respetado los criterios editoriales que se le han marcado. Por todo ello, con este tercer nivel, el nivel léxico, el nivel de la palabra, el nivel de la ortografía, es el último con el que debe concluir una revisión, que, en última instancia, debe ser también una revisión de la propia disposición material, de la propia presentación del trabajo y así se deben vigilar cuestiones como los sangrados, los interlineados, la tipografía, etc. Todo debe quedar bien presentado para ser leído y aceptado por la comunidad científica.